Enhorabuena 45 Necesitamos 50 gramos de hongo de pino 100 gramos de champiñones 100 gramos de queso parmesano 100 gramos de mantequilla 500 gramos de arroz Media copa de vino blanco Una taza de brotes de alcalza Y una cebolla Dos dientes de ajos, crema de leche En cantidad necesaria Y cebollita verde en cantidad necesaria Perfecto, bien ahí está la receta Entonces, Iván, ¿con qué comenzamos, mi brother? Bueno, primero que nada Tenemos el agua hirviendo En la cual vamos a hidratar los hongos Que son secos Tenemos hongo de pino ¿Esto se encuentra fácilmente, Iván? Sí, esto lo puedes encontrar en el abasto Y en el mercado mutualista también ¿Hongo seco, le digo? Hongo de pino se llama Hongo de pino Ya esa variedad de hongo chitaque La encontrás en China El chinatán Ah, ya, ok El chinatán no Siempre hidratamos con agua caliente Estos hongos mayormente vienen con cantidad de tierra Entonces, luego los tenemos que lavar Y tenemos que pasarlo por un camín Pasar el agua por un camín para sacarlo ¿Hay que hacerlo hervir o solamente lo pasamos por agua caliente? Primero hervimos el agua Y nos dejamos agua caliente y no lo hervimos más Muy bien No que hierva el hongo No que hierva el hongo ¡Wow! Ahora, este hongo tiene un sabor particular y es bastante fuerte Es fuerte Entonces, quizás poniéndolo en el agua se va saliendo un poco el sabor o no? El sabor se concentra en el líquido En el líquido En el líquido que también vamos a usar en la preparación Yo juraba que el risotto tenía este champiñón común y corriente Te lo juro Ese te lata Quizás vamos a ver Es necesario si A veces para abaratar costos en restaurante Es necesario si Entonces, podemos hacerlo sin esto Mira, lo puedes hacer solo con champiñón Solo con champiñón O lo puedes hacer solo con dos espinas Solo con Ah, ya, pero mejor nosotros tenemos de todo Nosotros tenemos de todo y vamos a aprovecharlo Y en casa, para que no se compliquen, como decía Iván Si quieren, solamente champiñón, que es más fácil de conseguir, ¿verdad? Claro, y es un sabor más suave Exactamente El hongo de pino es un poco más fuerte Muy bien Pero, tiene buen sabor ¿Lo metemos ahí? Ya está botando el olor, ¿no? Ah Sí ¿Oso yo? No, soy yo Alan, no te bañaste en este... Después tenemos los champiñones Que estos ya los directamente los usamos Le sacamos el cabo ¿El cabo no se los come? Se come Ah, ya Se come Pero los sacamos para cortar más, mejor Ok ¿No se pelan los champiñones? No ¿Los champiñones, todo lo que es hongos Mayormente, el hongo siempre va a venir con algo de tierra ¿No? Más bien estos vienen limpios En otros lugares que los traen directamente con tierra Y lo que tienes que hacer es con un papel de cocina Ya Limpiarle y sacarle el polvo porque no se los puede montar Porque el hongo siempre absorbe Ah No necesitas que absorba sabores de la comida y no agua Ah, perfecto Yo siempre hago las cosas de otro modo Ya No lo vamos a hacer de modo tan tradicional Terco este hombre Un poquito Poquito terco Poquito mamá Ya Entonces vamos a hacer un duccel Que es una preparación de duccel ¿Una duccel? ¿Una duccel? ¿Una duccel? ¿Una duccel es una preparación originalmente? Se usa hongos y chalot que es un tipo de cebolla chiquitita y se hace como bien picadito ¿Una duccel o otra cebolla? No, otra cebolla que se parece a la roja pero es hongos y chiquitita Perfecto A ver, veamos un poco Pero no lo vamos a hacer igual No vamos a hacer con la cebolla morada Que pueden encontrar en cualquier lugar Con un silvestre Exactamente Con un silvestre como diría Alexia Y no vamos a hacerlo tan picadito porque queremos que se sienta en la boca Entonces vamos con eso A ver, a ver, la cebolla entonces Si necesitas ayuda yo te ayudo ¿Una duccel es la comidita? Para que le toque una porción más grande Pero claro Hoy lo pensé mejor porque el otro día vi que se quejaba Hoy lo pensé mejor Y dije voy a hacer más cantidad Lo hicimos repreccionada el hombre Pobre chica Es que no vamos a hacer con la cebolla Pobre, no sé otro modo Vamos a ir a su casa, ¿no es? No, no, sí La verdad no nos vamos a comer en nuestra casa Entonces, de la cantidad que teníamos de cebolla y ajo La mitad hacemos el duccel La otra mitad lo vamos a cocinar con lo que sería el arroz ¿Ya? Ese arroz que me dijiste, ¿cómo yo lo reconozco? Porque yo de arroz, para mí todo es igual La verdad que acá ese tipo de arroz lo compras solo en los supermercados Pero estoy de bien Ahí el arroz, Carolina Ahí el arroz El arroz que se consume en casa no es este ¿Eh? ¿Para el arroz batido? Ah, para el loceso más gordito Si vos querés, puedes usar el popular Acá, porque es más fácil de encontrar Pero también tenés el arborio, que es el original italiano ¿Este es el arborio? Este es popular Este es popular Este es el popu, ya Este es el popu, Alexia Popu Popu No, le popu Le popu, es italiano Le popu, porque como aquí en mi barra es italiano Le popu Este es el popu ¿Lama? Ya Y Agregamos mantequilla Ya, perdón, termina Agregamos mantequilla Y le agregamos los hongos Mezclamos, cocinamos un poco Vamos a deglazar con vino blanco Terminamos con un poco de crema Explico así, velozmente lo que sucedió ¿Qué sucedió? Ya Agregamos el ajo, la cebolla Salteamos un poco Tiramos los hongos Seguimos mezclando un poco Que se cocinen Luego deglazamos con el vino blanco Agregamos un poco del líquido que habíamos usado para hidratar los hongos Le agregamos un poco, un poco de crema, sal, pimienta Y ahí tenemos lo que es la buxel ¿Ya? Muy bien Ahora vamos a ir con el tema arroz ¿Aceite? Aceite El famoso dilema de cómo hacer el arroz El de risotto es el más fácil ¿Sí? Porque vas agregando de a poco el líquido y no hay por dónde te perder Ya, no hay como se te queme el arroz No hay como se te queme el arroz Bien, cebolla, ajo ¿Qué ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Se te quemó el arroz? No, nunca Ay, amable Ay, no, mi taja Alguna vez se te tiene que haber quemado el arroz Él está hablando en sentido figurando Claro, hay un lugar donde dicen que cuando se te queme el arroz Ay, ¿en serio? Ya, en el corte te vamos a explicar No sabía Mi amiga inocente Yo no conozco esas cosas Bueno, acá agregamos entonces cebolla, ajo, agregamos el arroz Lo que vamos a intentar ahora es macarar el arroz Que sería lograr un color macarado Y vamos a ir tratando el arroz con el mismo jugo de los hongos Ok, entonces utiliza... Este juguito, señores, no hay que botarlo, entonces No se bota Ya No se bota porque es parte importante de lo que sería el sabor Perfecto A ver, ¿puedo probarme la curiosidad? ¿Este jugo es feo? ¿Así? ¿Puro? ¡Próbalo, próbalo, próbalo! Ah, ya tu cara me lo digo todo ¡Próbalo, próbalo! No tiene nada Que lo pruebe Ya despacito Alexia, vamos No sabe No sabe Bueno, va a ver que acá cambia Ah, ya Este... Este... O sea, no es fuerte, pero no es rico Ah, no es fuerte No, no es fuerte Pensé que iba a ser más fuerte, más concentrado ¿Por qué no es? El sabor del hongo Una pregunta ¿A este risotto se le puede colocar carne? Si querés ¿A este risotto le puedes colocar lo que querés? ¿Puedes colocar carne? Bueno, pescado no queda tan bien Claro Pero también se puede ¿Se puede con pescado? También se puede, mira Sí Con... Con marisco Con marisco También Pero en realidad con carne Yo mayormente... En un restaurante vos lo hacías con... Con un ragú de... De carne vacuna De carne vacuna Muy, muy, muy rico ¿Dónde está la carne? Estoy esperando la... Que está el pedazo, dice hijo Yo sabía que ibas a preguntarle Ya, mentira, hombre Es molestando Dije, dije Mentira Iba a ser el ragú Pero dije, no, se va a complicar No, no sé Pero sé que me lo va a decir Ya tenemos el arroz hidratando Usamos toda la cantidad del líquido Con el que habíamos hidratado los hongos Y seguimos con agua Puede ser caldo de verdura Puede ser caldo de pollo Si vamos a hacer pollo De carne, si vamos a hacer carne Y acá estamos Ahora lo... Con lo que vamos a seguir Y aquí estamos felices, ¿no? Esperando el risotto Feliz Nosotras... Ya estamos por terminar Ya La cocción del risotto Entonces vamos a agregar Lo que sería el dulce Así con agüita Así con la crema Perfecto ¿No se corta la crema? No ¿Qué deli que se ve? Mamá Agregamos todo lo que sería el dulce Y lo vamos a dejar cocinando Con el dulce Hasta que termine el punto de producción Que los italianos mayormente Como comen la pasta Comen el risotto Al dente Al dente, muy bien Yo una vez Le voy a decir mi experiencia No me crean parzante Por favor, pero... A ver... Cuando estaba en Rusia En el miniliverso Bebimos un risotto Pero la comedia rusa había sido terrible ¿Cómo bebimos? Imagínate cuánta gente rusa ¿Qué está diciendo ese tipo de la televisión? Había sido terrible ¿Por qué? Espera, ¿por qué? No Quizás solamente probaste algo No, todo Estuve diez días Y no, no, no había algo Lo único que me gustaba era la pera Que no la prepara Buscando McDonald's en Rusia, ¿no? Más o menos Pero de verdad ¿Qué le pareció? Te sabría total La comida Los rusos Tienen muy pocas comidas En realidad ¿Puedo pillar? Una de ellas es el borscht Que es una sopa de molacha Que es buenísima ¿El chukru? No, el chukru es alemán El chukru es alemán ¿Sabes hacer chukru? Sí Deberías hacer chukru Deli, me encanta ¿Te gusta chukru? Deli, deli, deli ¿Para la próxima semana? Podemos hacer chukru Oh, sí, vamos Bueno Bueno, ya estamos que terminamos Ya estamos que terminamos Ya Luego vamos a poner un poco de manteca A los italianos no les gusta ponerle manteca Ponen directamente parmesano Pero como yo hago una fusión A nosotros nos gusta lo gordo Acá lo hacemos diferente ¿Y esto qué? Brotes ¿Brotes de soya? No te sé Vamos a usar para decorar Igual con la cebolla ¿Y por qué tan chiquitino? Porque son brotitos Estos son brotitos bebé ¿Te diste cuenta que nos trajo un chukru al plato? Vos no hables mucho Oye Un plato casi hoy Exactamente Vos comer tranquilo Perfecto, Iván Contanos cómo lo vas a servir Por favor, así nomás Así nomás Bueno, decoramos Decoramos y saborizamos Porque la verdad que la cebolla verde Le agrega un sabor Ya Ya Mira Ahí va Muy bien Listo Un poco de tropecito Queda como una tortita Qué lindo Un aplauso Muy bien Y está entonces En risotto de la mano de Iván Enhorabuena 45 45